La situación vial de Oyacachi a Cayambe preocupa a los pobladores y autoridades de las dos provincias, por lo que en reuniones permanentes han decidido realizar una minga de la mancomunidad para encontrar recursos y construir una variante que permitirá comunicarse a las dos parroquias, Kangawa con Oyacachi. En este proyecto de la construcción de un bypass y un puente en el sector de Hierbabuena, están inmersos las instituciones como El Gat Cantonal El Chaco, municipio de Cayambe, las parroquias de Kangawa y Oyacachi y las prefecturas de Pichincha y Napo. Los aluviones ocasionados por el fuerte temporal dejó la vía en mal estado en diferentes sectores. Las maquinarias de las instituciones intentaron recuperar las capas de rodadura, pero no tuvieron éxito en este sector, por lo que es necesario la construcción de una nueva variante. Oyacachi se ha constituido en una parroquia agrícola y turística. Con edición de Timoteo Chimbo informó, segundo Toapanta, Noticias al Día.